¡Tum! ¡Tararirari! ¡Tum! ¡Tararirari! ¡Tum! ¡Hola chicos! Hoy continuamos la historia de nuestro valiente personaje, el profeta Elías. Si recordamos los videos anteriores, Dios había anunciado una terrible sequía, como consecuencia de que tanto el rey como el pueblo se habían alejado de Dios adorando a dioses falsos. Con tal sequía hubo una época de mucha pero mucha hambre en el pueblo. Pero vimos como Dios siempre cuidó y protegió a Elías. También sostuvo a la viuda y a su hijo, permitiendo que nunca le faltara ni aceite ni harina para poder comer. Pero la historia continúa y la Biblia nos cuenta en el libro de Primera Reyes, capítulo 18, que tres años después Dios le pide a Elías que se vuelva a presentar ante el rey de Acab para decirle que iba a volver a llover. Iba a volver a enviar la lluvia que ellos tanto necesitaban. Imagínense, más de tres años sin lluvia, debió haber sido un momento súper difícil y doloroso para el pueblo. Elías obedeció a Dios y se presentó ante el rey. Pero el rey estaba enfurecido con Elías porque lo acusaba de ser el culpable de todo el mal por el que estaba pasando el pueblo. Elías, con toda valentía, lo enfrentó y le dijo que el verdadero culpable de esa situación era él por haberse alejado de Dios y estar adorando y sirviendo a dioses falsos. Así que Elías, ahora con toda autoridad, le propone al rey un gran desafío para demostrarle a él y a todo el pueblo quién era el Dios verdadero. Elías le ordena al rey que llame y reúna a todo el pueblo en el monte Carmelo. Y también llame a todos los profetas de Baal, que eran un montón. Aunque ustedes no lo crean, eran 450 profetas de Baal. Ante esa gran cantidad de gente, Elías propone dividirse en dos grupos. En un grupo iban a estar todos los que defendían a Baal y en el otro grupo iba a estar él solo, el profeta Elías, el valiente profeta del único Dios verdadero. Cada uno de esos dos grupos debía preparar un sacrificio. Esto consistía en colocar un becerro en un altar y luego debían llamar a su Dios. El Dios que respondiera enviando fuego sería el Dios verdadero. ¿Se lo imaginan? Debió haber sido un momento espectacular de ver. Los profetas que adoraban a Baal fueron los primeros en comenzar. Pusieron el animal sobre la leña, obviamente sin encender el fuego, y empezaron a llamar a sus dioses. Desde la mañana hasta el mediodía insistieron, pero nada pasaba. Saltaban y gritaban alrededor del lugar, pero no se veía ningún cambio. Nadie los escuchó ni les respondió. Obviamente esto no iba a suceder, porque sus dioses eran ídolos que no hablaban, no escuchaban, ni sentían. Eran dioses falsos. Elías esperó y esperó hasta que llegó su turno. Entonces arregló el altar en nombre de Dios, hizo una zanja, puso el animal, puso la leña, y ¿saben qué más hizo? Mojó todo el altar con agua, hasta la leña, todo mojó. Esto lo hizo varias veces hasta que el agua llegó a la zanja que había preparado. Finalmente, Elías oró a Dios con mucha humildad, pidiéndole para que el pueblo supiese que él era el verdadero Dios, y que los invitaba a que volviesen a él de todo corazón. Dios respondió inmediatamente. Cuando Elías terminó la oración, cayó fuego y consumió todo el altar, hasta las piedras y el agua que había en la zanja. Imagínense la escena, imagínense cómo habrán quedado los profetas de Baal y el mismo rey acaba al ver eso. Al observar todo lo que había ocurrido, el pueblo comenzó a reullarse y a reconocer que Dios era el verdadero y único Dios, y decidieron atrapar a todos los falsos profetas y ninguno de ellos quedó con vida. Esa misma tarde, Elías subió al monte Carmelo para orar a Dios y suplicarle que volviera a llover. Se puso de rodillas y puso su cabeza sobre sus rodillas y pidió y pidió hasta que la lluvia empezó a caer con mucha intensidad. ¡Qué valentía la del profeta Elías de demostrar su fe en el Dios vivo y verdadero! Fue ante tanta gente que estaba equivocada, que se había olvidado las enseñanzas y todo lo que Dios había hecho por ellos a través del tiempo. Elías no solo fue valiente ante las dificultades, sino que él se mantuvo en contacto con Dios en todo momento. Oró a Dios con un corazón sincero y humilde, pidiendo para que el pueblo volviera a Dios y reconociera su inmenso amor. No tuvo miedo ni vergüenza de mostrar quién era Dios para él. Muchas veces a nosotros nos cuesta decirle a otros lo que Dios significa para nosotros. Contarles que vamos a la iglesia, que oramos, que leemos la Biblia. Tal vez nos da vergüenza o tenemos miedo a que nos carguen. Pero, ¿sabes una cosa? A Dios le agrada cuando nosotros compartimos nuestra fe con los demás, con otras personas, con nuestros amigos o compañeros. También le agrada cuando nosotros oramos por ellos. Todos tienen que tener la posibilidad de conocer al Dios verdadero, así como Elías hizo con el pueblo. Nosotros tenemos la libertad y la posibilidad de hacerlo sin pasar por todas las dificultades por las que tuvo que pasar Elías. No solo debemos hablar, sino que también con nuestras actitudes y nuestra conducta, también podemos demostrar quién es Dios para nosotros y qué representa en nuestra vida. Y algo muy importante, no nos olvidemos de orar siempre. Dios quiere escucharlos. A él le agrada cuando nosotros pedimos por nuestras necesidades o de las personas que nosotros queremos. Sigamos el ejemplo de Elías. Sigamos el ejemplo de su valentía. No dejemos de orar y de compartir nuestra fe con todas las personas que queremos. Bueno, ahora sí, terminamos este video, pero nos vemos la próxima semana para terminar con la historia de esta hermosa historia que tenemos en la Biblia del profeta Elías. Nos vemos la próxima. Un beso grande.